Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. De un aspecto más esbelto que otras especies de su familia, la gallareta escudete rojo tiene una muy amplia distribución en nuestro país. Podemos encontrarla prácticamente en la totalidad del territorio continental de Argentina, con su límite altitudinal de distribución en el orden de los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Su peso está entre los 600 y 700 gramos y no hay diferencia en coloración entre machos y hembras. Las encontramos en diversos cuerpos de agua como lagunas, lagos, bañados, esteros, arroyos y cunetas inundadas, preferentemente en lugares con densa vegetación acuática como juncales. Su alimentación es fundamentalmente herbívora, consumen vegetación acuática, algas y semillas y tienden a forrajear en la superficie del agua. Son gregarias, suelen formar grupos de número variable y son bastante agresivas con otras especies. Es común que lleven la cola erecta mientras nadan, mostrando claramente las plumas subcaudales externas de un blanco inmaculado. Su temporada de cría se extiende de agosto a mayo. Construyen entre la vegetación un nido que es una plataforma con forma de plato hondo y que en algunos casos puede ser flotante. Usan juncos y otras plantas acuáticas en la construcción. La puesta puede llegar a ser de hasta ocho huevos de color pardo verdoso o pardo oliváceos, con manchitas grises y rojizas. Los pichones son nidífugos, es decir que abandonan el nido a poco de nacer. Esta especie suele ser parasitada por el pato cabeza negra. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Para, para, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.